ABC para comprar y vender lotes en el Saúl de la Florida, específicamente en Keikora y Hayacres, que es donde existen los lotes más baratos de la Florida. Estos lotes fueron hechos hace 20 o 25 años por unos inversionistas alemanes que hicieron y urbanizaron a Keikora y a Hayacres. Hace 20 años estos lotes, después de hacer la urbanización, los vendieron en 10 y 12 mil dólares. En este momento, 10 y 12 mil dólares en Hayacres y 15 y 20 en Keikora. Después de 15 años, estos lotes se están vendiendo en 7 y 8 en Hayacres, 7, 8, 9 y 10 en Hayacres y 12, 13, 14 y 15 en Keikora. Todos los lotes son igualitos, son aproximadamente igualitos. Todos los lotes tienen 10 mil pies cuadrados o el equivalente a mil metros cuadrados. Todos los lotes se puede hacer una sola casa con una piscina. en todos los lotes puede usted, o sea, los lotes son aproximadamente de 80 de frente por uno con 30, uno con 40 de largo, aproximadamente. Esto puede variar un poquitico más. Los lotes de la esquina, como estos que vemos, es un poquito más grande. Todos los lotes de la esquina son unos lotes un poquito más grandes. Tenemos lotes secos, que no tienen canal, que son estos precios. Tenemos lotes con canal de agua dulce, que son por ahí a 15 o 20 mil dólares. Y tenemos lotes con canal que sale al mar, que están entre 30, 35 y 40 mil dólares. Son los mismos lotes, simplemente con las diferencias. Con canal que salen al mar. Estos lotes pagan muy poquito de taxes, pagan 120, 130 al año, y los del IJAY pagan 50, 60 al año, que así que 20 o 30 centavos por día de dólar. Estos lotes están totalmente urbanizados, todos tienen vías perfectamente para pavimentadas, tienen semaforización, tienen agua, todos tienen agua propia, agua de pozo, donde usted no tiene que pagar el agua. Tienen luz, tienen internet, tienen teléfonos, están cerca los centros comerciales, está cerca los Walmart, está cerca los hoteles, está cerca las playas más bonitas de Formayer, que son unas playas de 40, 50 kilómetros. Unas playas naturales, porque están en una bahía. Estas playas son casi que una piscina, no hay olas, no se mueve. Son unas playas más bonitas, de casi de toda la Florida. Si usted quiere comprar, vender lotes, llame a Sergio Jaramillo. Nosotros tenemos la comercialización, llevamos 10 años comercializando los lotes. También le podemos vender lotes en paquetes, paquetes de 5 lotes, paquetes de 10 lotes, para inversionistas, o para personas que quieran revender los lotes. Esta es la mejor inversión, porque en este momento están muy baratos. Estos lotes se vendieron hace 8 o 9 años, se vendieron en 80, 90 y hasta 100 mil dólares. Cada lote, estos mismos lotes, la gente hace 7 o 8 años se peleaba por ellos, ponían bravos, porque no teníamos lotes para vender de 80 y 90 mil dólares. Y ahora la gente que está en los lotes de 7, 8, 10, 12, no los quiere comprar. Por eso este es el momento de inversión, es el mejor momento para comprarse un lote, para hacer una casa en el San Juan de la Florida, en el futuro. Casas, se pueden hacer casas hasta de 5 mil y en mil pies cuadrados. Todos los lotes, usted puede hacer una piscina, todos los lotes tienen luz, tienen agua, tienen internet, tienen teléfono, tienen todos los servicios hechos. Todos los lotes tienen vías superpavimentadas, que salen a las vías principales. Estos lotes están cerca de un aeropuerto internacional, que se hizo hace muy poquito. Estos lotes están cerca de la I-75. Lotes de venta. Este es un lote. Aquí se ve un lote de venta. Estos lotes, todos los lotes, vendemos lotes en Kekkor en Lijayakles. Todos los lotes tienen casi todos el mismo tamaño. Solamente los lotes de esquina, son un poquitico más grandes, pero todos los lotes tienen 10 mil pies cuadrados. Equivalente a mil metros cuadrados. Todos los lotes tienen vías pavimentadas, todos los lotes tienen luz, tienen agua, tienen teléfono, tienen internet, están cerca de los centros comerciales, están cerca al mar, están cerca a un aeropuerto internacional, están cerca a Walmart, a la I-75, a los hospitales. Todos estos lotes están a una hora de Miami, a hora y media de Orlando. Todos estos lotes, usted ya está a 30 minutos, un aeropuerto internacional, que puede irse para Colombia, que está a dos horas, para México, que está a una hora, o sea, todos los lotes, para Argentina, que está a seis horas. Todos estos lotes, se puede hacer una casa, en todos puede hacer usted una casa. Esto está en las ciudades más seguras de Estados Unidos, esta es la segunda ciudad, que es considerada la segunda ciudad, LFI, más segura de Estados Unidos, de más de 200 mil habitantes. En estos lotes, usted puede hacer una casa, solamente puede hacer una sola casa, no puede hacer más 40 casas, dos casas, una sola casa nomás, como las que usted ve aquí, vea, es una sola casa, vea, como las que está viendo en este momento, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estos lotes costaron, hace ocho años, 45 mil y 50 mil dólares, y en este momento, hoy, hoy, lo estamos vendiendo, en 10, 12, 15 mil dólares, el lote, para hacer una casa. Esta es la mejor inversión, para un hijo, para un niño, para una persona, o sea, para tenerlo ahí como, vea, un canal, y tiene canales navegables. Aquí hay lotes con canal, y lotes sin canal. Los lotes con canal, son más costosos, porque tienen canales, que salen más. los lotes sin canal, los lotes secos, son más baratos, son 10, 11, 12 mil dólares. Estos lotes, cuando los hicieron, hace 10, 12 años, los sacaron a vender, en 12, 15 mil dólares, y después de 10 años, tienen el mismo precio, haber pagado 10 años, de tasas, 10 años de seguro, 10 años de cortada de grama, 10 años de todo. O sea, que casi que, usted está comprando un lote, con un descuento impresionante. Si una persona, hiciera estos lotes, en este momento, un constructor, se ponga a hacer los lotes, los tendría que sacar, a 20, 25 mil dólares. Eso valdría, la obra de infraestructura, la vía, la luz, el agua, el teléfono, internet, que tiene que hacer, para pagarlos. en este momento, hacer un lote de esos, le cuesta al constructor, todo el 15, 18 mil dólares, lo tendría que vender, en 25, 27 mil dólares, para poder ganar algo. Por eso, es la mejor inversión, para un hijo, para un niño, dejarla ahí, dejarla, y dentro de 10, 15 años, todos los otros, pueden llegar a 30, 40, 50 mil dólares, de precio. Es una inversión, dejarla ahí, y esperar, que el lote crees, que el lote suba. Tenemos lotes más baratos, de estos mismos lotes, con el mismo tamaño, de 10 mil pies cuadrados, o mil metros cuadrados, en Lijayacre, y estos lotes, lo vendemos en, en 7 mil, 7 mil 500, 8 mil, y 9 mil dólares. Estos, estos ciudadanos, es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy segura, es una ciudad muy tranquila, está, el Sahuec de la Florida, tiene más de un millón, de habitantes, tiene por ahí, unos, 400 hoteles, todos los hoteles grandes, de Estados Unidos, están aquí, tiene por ahí, unos 500, 800 restaurantes, todos los restaurantes, de Karen, están aquí, tiene por ahí, unos 30 Walmart, unos 10 Hondi, por unos Lowes, tiene, tres centros comerciales, gigantescos, tiene aeropuerto, internacional, tiene, está frente al mar, tiene unas playas, de 30, 40 millas, espectaculares, o sea, este es los lotes, más bonitos, que existe en la Florida, y más baratos, usted no consigue, en la Florida, otro lote, tan bueno, tan bonito, y barato, como este, tan buena inversión, llame a Sergio Jaramillo, le vendemos los lotes, que usted necesita, estos lotes, están vendiendo cash, no se fían, o sea, los lotes, de 7500, en Lijay, si fiados sería, en 10 mil dólares, y va a quedar 5000, de down payment, de continencia, el otro 5000, se financian a 2, 3 años, con un interés, del 8% anual, del 8, o el 7% anual, pero si usted lo compra acá, solamente 7500, también tenemos, aquí en Keikora, lotes con, estos lotes, tienen agua propia, pero hay lotes, que tienen agua, en la ciudad, cuyo hacer, me vale 30 mil dólares, por eso tenemos lotes, cuyo hacer, me vale 30 mil dólares, y el lote, vale 23, 24 mil dólares, no más, está cerca, está cerca, los centros comerciales, está cerca, los almacenes, esto, esto es una ciudad, que fue urbanizada, por los alemanes, tiene otra ventaja, es muy segura, porque, lo hicieron en forma, de talego, que no tiene, no entra, ni una salida, o sea, casi que todas las casas, están en unidades cerradas, fue hecho, por los alemanes, hace 30, 40 años, y lo diseñaron, con seguridad, ya ellos pensaban, hace 30, 40 años, ya ellos pensaban, en la seguridad, aquí ha venido, mucho hispano, aquí ha venido, mucho colombiano, mexicano, argentino, peruano, puertorriqueño, boricua, dominicano, es una venta, de vehículos, de la Kia, tiene una venta, de vehículos, tiene más de 5 mil, vehículos, ahí para vender, un dealer gigantesco, otra ventaja, estos lotes, pagan muy poquitos, tases, un lote de estos, paga 25, 30 centavos de dólar, por día de tases, o paga 120, 150 al año, de tases, pagan muy poquito, los tases, son miserables, los tases que pagan aquí, no pagan casi que nada, y van a tener, una alta valorización, los lotes con canal, son lotes más costosos, los lotes con canal, y con salida al mar, son lotes que estamos, hablando de 35, o 40 mil dólares, y arriba, son lotes que usted, sale con sus lanches, sale al mar, toda la ciudad, está urbanizada, toda la ciudad, tiene cámaras, usted, en todas las partes, de la ciudad, hay cámaras, de seguridad, aquí hay restaurantes, cubanos, colombianos, argentinos, peruanos, chilenos, mexicanos, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para, comprar, ayudarle a comprar, un lote, para el futuro de su familia, de sus hijos, esta es una gran inversión, si usted tiene un hijo, aquí invierte en un lote, y con el tiempo, ese lote, le va a pagar, la universidad de su hijo, es la mejor inversión, para pagar la universidad de su hijo, al cabo de 10, 20, 30, 10 años, 15 años, que el hijo está en la universidad, aquí hay un lote, que están construyendo un duples, están haciendo un duples, hay un lote también, hay lotes especiales, para duples, estos son lotes, que tienen canales, que salen al mar, estos lotes, tienen un canal, por la parte de atrás, y los canales salen al mar, llámenos, con mucho gusto, lo atenderemos, con mucho gusto, le ayudamos a hacer una inversión, en Estados Unidos, para comprar estos lotes, no necesita ser ciudadano, ni residente, ni vivir en Estados Unidos, ni tener visa, simplemente para comprar estos lotes, lo único que necesita, es dinero, money, cash, no más, mira aquí un canal, este es un canal que sale al mar, no necesita más, no necesita nada, para comprar un lote, solamente necesita, dinero, dólares, plata, feria, como dicen aquí los mexicanos, pesos reales, llámenos, con gusto, y atenderemos en su idioma, llevamos 10 años vendiendo, en real estate, en esta ciudad, en el San Juan de la Florida, somos especialistas, para atender a los hispanos, a los latinos, yo me especialicé, en los latinos, en los hispanos, muchas gracias, este es un lote comercial, muy bonito, detrás de la, de la principal vía, de, 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 el hija de Acres, es un lote comercial, detrás de esto, están las vías principales, y comercios, es un lote, para hacer una bodega, para usar un centro comercial, para hacer una, una casa, este lote, es, 581, Glendale Avenida, es un lote, muy bonito, cerca a todo, comercial, detrás de los centros comerciales, detrás del, del mall comercial, en una zona, muy bonita, en una zona, muy bonita, comercial y residencial, mire que es una, tan bonita, es este, con un parque, al frente, espectacular, fuera de eso, tiene un lago, al frente, muy bonito, es una zona, muy espectacular, muy bonita, de Glendale, aquí tiene un, un lago, a todo el frente, hay un lago, un lago, un lago, súper bonito, está en la, en la Glendale, este lote, muy bonito, mire el lago, donde está el lago, mire las, casas alrededor, y mire el lote, lote súper bonito, y también Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, mire el lago, que tiene el frente, tan espectacular, muchas gracias, es una zona, muy bonita, y la parte, y la parte, mire las, las aves, y la parte, de atrás, del lote, está una, una vía comercial, mire esto, esto es casi, mire el lote aquí, un lote espectacular, con agua, muy bonito, y detrás del lote, hay una bomba de gasolina, mire, detrás de este lote, está bomba de gasolina, o sea, que es un lote, totalmente comercial, cualquier duda, llamada Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, este es un, mire el lote, el arco, un parque, muy bonito, mire el alí, está cerca del alí, cerca, la estación de gasolina, está interesado en este lote, llamé a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias, este lote en Milano Avenida, es un lote de 80 de frente, desde el poste, hasta la cajita, 80 de frente, por 1,25 de largo, son aproximadamente, mil pies cuadrados, 10 mil pies cuadrados, o aproximadamente, mil metros cuadrados, estamos cerquita, a una casa, en la casa ahí, este lote es totalmente plano, hay que pegarle una, una limpiadita, al lote, tiene luz, tiene la energía aquí, la luz, está en la Milano, con la Antonio Is, tiene teléfono, esta es la cajita de teléfono, internet, tiene teléfono, internet, tiene vía, esta es la vía, pavimentada, está una casa, hay varias casas alrededor, este lote está, a 30 minutos, de un Walmart, está a 50 minutos, aproximadamente, el aeropuerto, está por a 50 minutos, del I-75, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 2-39-6-45-60-17, estamos para ayudarle, estamos para servirle, estamos para, conseguir un terreno, para sus hijos, para el futuro, estos lotes, tienen agua propia, porque usted, hace un pozo, y saca agua, saca agua, de todos los lotes, y aquí tienen su agua propia, abren un pozo, y sacan su propia agua, y hacen tratamiento, de su propia agua, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 2-39-6-45-60-17, muchas gracias, este es el lote Oasis, tiene unas casas, una unidad, casi como cerrada, este es el lote, tiene una entrada, cerca a la entrada principal, tiene luz, tiene teléfono, tiene internet, por cable, está cerca a la, a la Sentinel, que es una vía principal, este es el lote Oasis, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, este es el Centinel Oasis, Centinel Oasis, centinel Oasis, miren ahí, aquí está el lote, la Sentinel, es una vía principal, es un vehículo, en muchos carros, miren, es una vía principal, está muy cerquita, la vía principal, este es el lote de Oasis, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.